Gracias. 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 Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y bendita tú eres ¡Gracias! 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 Jesús, Santa, Santa María, Madre de Dios, no era por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, nos vamos girando uno a uno, venga, empezamos a darnos la vuelta. Venga, Ángel, voy para adelante, venga. Venga, venga, vámonos a ver. Venga, vamos, vamos. Empezamos. Venga, ahora, volvemos al otro. Atentos ahí, todos a los dos. Vamos, al lado. Venga, ahí vamos bien. Y empezamos a dar escalera. Venga, estación. Venga, ahí vamos. Venga, vamos. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 La promesa tiene su Cristo, amén Jesús. Buenas noches a todos, ante todo dar las gracias a todos los que esta noche nos han querido acompañar, dar las gracias a esta cantora tan aburrosa que tenemos de gente joven que han portado de sus sombras a lo de la caridad. Buenas noches a todos. Será viernes y sábado a las siete de la tarde y el domingo a las doce de la mañana. Aquí me estoy preparando ya. Y luego la Virgen permanecerá aquí hasta el día siete de octubre, que es sábado. Después de la mesa de siete, volveremos en procesión, por lo cual ya os estoy convocando, para que el siete de octubre volváis a estar aquí y podamos llevar a procesión a la Virgen, a la capilla. Como sabéis, el domingo vamos a tener un momento de hermandad. Después de misa, estaremos en los salones carruciales con unos pinchos y heridas a procesos populares. Y luego, a la hora de la domina, tenemos una paella solidaria que este año, lo que se recoge de la paella va para la Asociación de Síndromes Iguales. Los que queráis asistir, simplemente tenéis que decírmelo para que el dinero cuente con las acciones de los que vamos a hacer y simplemente eso. Y ahora ha habido un miembro de la Junta de Gobierno que ha propuesto que todos los que habéis participado en la procesión, nos pongamos aquí en las escaleras y nos hagamos una foto de recuerdo. Así es que podéis pasar por aquí y nos hacemos todos un asunto. ¡Gracias! 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 Un aplauso para los hermanos que han caído ahora aquí. Buenas noches a todos. Ante todo, dar las gracias a todos los que esta noche nos han querido acompañar. Dar las gracias a esta cantera que tenemos de gente joven que han portado en sus sombras a la Concepción de la Caridad. Y ahora tenemos aquí a nuestra madre, tal y como en su día, cuando pidió un año que el Consejo de Pastoral, que una vez en marcha viniese, la Virgen, aquí a la parroquia, este año, con motivo de que estamos celebrando el 30 aniversario de la bendición y exposición de colonas de la Caridad y de la Caridad, va a permanecer aquí en la parroquia unos días más. Mañana conmigo será el trigo, será viernes y sábado a las 10 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana, en este programa lo que hace. Y luego, la Virgen permanecerá aquí hasta el día 10 de octubre, que es tardado. Después de la mesa de las 10, volveremos en procesión, por lo cual, ya os estoy convocando, para que el 7 de octubre volváis a estar aquí y podamos llevar en procesión a la Virgen a la Capilla. Como sabéis, el domingo vamos a tener un momento de hermandad después de misa, estaremos en las parroquiales con unos pinchos y heridas y populares, y luego, a la hora de la comida, tenemos una paella solitaria. Este año, lo que se recaude la paella va para la asociación de síndrome de la Virgen. Los que queráis asistir, simplemente tenéis que decírmelo para que el dinero cuente con las naciones de los que vamos a hacer, y simplemente eso. Y ahora ha habido un miembro de mixta de gobierno que ha propuesto que todos los que habéis participado en la profesión nos pongamos aquí en las escaleras y nos hagamos una chaco de revuelos. Así es que podéis pasar por aquí y nos vemos en los casos. Gracias. 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 Gracias.